La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscando un melado, si sabes que hay errores, no te repito Dile tú nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verde con el nuevo me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero aquella no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Destinando la cuenta los shows, el jardín y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Ve, te fue, no puedes que muy tragadito Ya estoy buscando un melado, si sabes que hay errores, no repito Dile tú nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Vuelve contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me vienen Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía ¿Sabes qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que hay errores, no repito Dile tú nueva, bebé, que por hombre no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Oh, he como Meigna Madam Empleas